Continuamos juntos, continuamos compartiendo claves para un mundo mejor y como le decía al comenzar el programa hoy le hemos dado vacaciones al señor Chacho Garabal. Quienes no se tomaron vacaciones son los amigos de los círculos católicos de obreros. Han tenido su asamblea anual donde de algún modo se produjo el valioso encuentro de los círculos generando propuestas, testimonios, distintas acciones que tienen que ver con el futuro y donde además también se eligió al nuevo presidente de la Federación de los Círculos Católicos de Obreros. Estuvimos con Paz Garabal en el encuentro y este es el primer informe. Hernán, felicitaciones, nuevo presidente de la Federación. Me gustaría que compartieras con nosotros algunas de las palabras sobre esta nueva responsabilidad. Gracias Tito. Sí, realmente un orgullo porque te eligen tus pares y te dan la confianza y también una responsabilidad muy grande la que lleva el cargo. Pero bueno, como digo siempre, juntos podemos conseguir todo. Si no estamos juntos vamos lejos. Y esta reunión de hoy, esta asamblea tan tranquila, tan armónica, tan de amigos en alguna medida, tan representativa de lo que es la Federación, significa que vamos por el buen camino. Una de nuestras grandes esperanzas es sumar a los más jóvenes, sumar a los chicos, sumarlos a lo que es el liderario de Grote, a la labor de la Federación. Por las actividades que sea, ya sea el fútbol, sea la catequesis, al trabajo social. Pero traerlos porque hace falta un recambio, hace falta chicos nuevos con empuje, hacen falta chicos nuevos con fuerza. Hoy por hoy, con lo que sabemos que tiene a su alcance la juventud, con las dificultades que enfrenta la juventud y las tentaciones que tiene, por qué no decirlo, es todo un desafío. Pero creo que esa es la clave de nuestra... Son el futuro los chicos, tienen que ser el futuro. Los nuevos chicos vanguardistas, futuros dirigentes, si Dios quiere. Así que estoy muy contento. También, bueno, sabiendo la responsabilidad que me toca enfrentar, pero también sabiéndome acompañado, ¿no? Por mucha gente querida, con lo que ya hace tantos años, más de 20, compartimos tantos momentos difíciles y de los otros, por suerte, también. Oscar Compañucci, muchos años como presidente, una nueva etapa a cargo del área de salud. Sigue acompañando. ¿Una nueva etapa, podemos decir, en la Federación? Sí, sí, gracias a Dios. Son etapas que se van continuando, y eso es lo bueno de esta institución, que hay una suerte de continuidad en todas las cosas que hacemos, con un gran equipo de trabajo, no exento de enormes dificultades. Y quiero aprovechar en este momento, agradecer al doctor Hernández Rucci, que ha asumido ahora como presidente, y que me pone muy orgulloso. Estoy muy contento con que él haya asumido este cargo. Y todos sabemos el cargo de gran responsabilidad que significa esto para la Federación. No solamente por las innumerables obras que tiene la institución, sino por los enormes desafíos que la Argentina nos pone día a día, hablando especialmente de lo económico. Y a pesar de eso, en un mundo que estamos acostumbrando a esquivar los problemas, a no comprometernos, a escuchar tantas instituciones de bien público que no tienen gente que ocupe en sus bancas, Hernández Rucci aceptó este enorme desafío, y eso me pone muy orgulloso y me pone muy feliz de poder estar acompañándolo. Yo creo que hoy la vigencia de la mirada de Grote en cuanto a la importancia del trabajador tiene más vigencia que nunca. Porque me preguntaría, inclusive hoy dentro de la misma iglesia, quién realmente está pujando por buscar ese bienestar espiritual y material de los trabajadores, si no son los círculos de obreros, hoy llamados círculos católicos de obreros. Pero también es verdad que es una institución pensada para el siglo XIX o el siglo XX, y ese es el gran desafío de cómo la adaptamos a las necesidades de hoy, con salud, con educación. La institución ha marcado un camino en cuanto a la defensa de la fuente de trabajo en momentos tan complejos que nos tiene situaciones todavía sin resolver. Pero mostramos que tenemos una escuela de enfermería, una escuela de periodismo, que tenemos una obra social, que tenemos una mutual, que tenemos un sanatorio, dos sanatorios, que tenemos la radio como elemento de comunicación fundante, siguiendo aquella idea de Grote con el diario El Pueblo. Todas esas cosas, que esas ideas en cuanto a tener vigencia en lo cotidiano, las seguimos manifestando. El tema es cómo nos adaptamos a las realidades que nos tocan en un siglo XXI tan complejo. Daniel del Cerro, un nuevo momento para la Federación. Sí, es muy importante. Los consejos generales son realmente un encuentro, un espacio, un evento importantísimo, un evento de gracia, fundamentalmente, un evento donde rezamos para que se haga la voluntad de Dios. Es la plenitud de la autoridad. No hay autoridad mayor en la institución que un consejo general. Y que además es un signo de unidad, porque están todos los círculos del país presentes. Y, bueno, buscamos consensos, estrategias, proyectos. Y, bueno, eso tiene todo eso que ver, todo junto. Y, bueno, muy contento por eso. Vos, que sos uno de los hombres que más conoce la vida, la obra, el pensamiento del padre Grote. ¿Qué te imaginás que estaría diciendo hoy el padre Grote, viendo lo que pasó hoy aquí en la Federación? Y yo pienso que desde el cielo está muy contento, porque han pasado 130 años desde que el 2 de febrero de 1892 creó la institución, fundó la institución. Y que ya estemos ahora, ya en este siglo, desde el 2022 todavía vigente, con tanta actividad. Recién estábamos viendo las actividades de todos los círculos, analizando lo que han hecho en tiempo de pandemia. En tiempo de pandemia, lo que han trabajado. Y todo lo que proyectan trabajar en tiempo de la pospandemia. Realmente creo que Grote, después de tantos años que estemos vigentes, está muy contento. Y también estará muy contenta la iglesia, ¿no? Porque somos una institución de iglesia. Y creo que es una alegría para toda la iglesia que sigamos vigentes, que sigamos trabajando, evangelizando y llevando al Señor a todos los trabajadores.